www.posterrevistadigital.com.ar El lugar en el que generamos un espacio que nos permite expresarnos Dar a conocer lo que pensamos y lo que hacemos Una saludable excusa para compartir e intercambiar opiniones y saberes Dar a conocer lo que pensamos y lo que hacemos www.posterrevistadigital.com.ar Para compartir e intercambiar opiniones y saberes Un espacio que nos permite expresarnos Angie Benguechea Ritmos abre sus inscripciones para todas las edades y diferentes sexos Reggaetón, hip hop, dance, latino, house Además, flamenco, danza clásica, ritmos caribeños, tango, fitness y pilates mad Y próximamente clases de folclore Dale, no te quedes afuera Terminato secundaria en la Escuela Emilio Andrés Zenma Leones Anexo Marco Juárez Inscripciones abiertas desde el 15 de febrero Cursada de 3 años en el turno noche Zenma Leones Anexo Marco Juárez Terminato secundaria en la Escuela Emilio Andrés El Centro Universitario de Marco Juárez Convoca a realizar el trayecto de formación pedagógica Para graduados, no docentes y técnicos superiores Los interesados, tanto alumnos como profesores Para dictar las horas cátedras Deben dirigirse a las oficinas de Avellaneda y Tucumán Los inscriptos deben presentarse a confirmar su participación Marcos Juárez Fitness Center Musculación, localizada, pilates, mini tram, top ray Próximamente cabina solar Marcos Juárez Fitness Center Marcos Juárez Fitness Center Talleres culturales 2012 22 talleres culturales Podés elegir el que te gusta y anotarte directamente el día de la clase En mmj.gov.ar Encontrás la lista con días, horarios y profesores También podés llamar al Centro Cultural Municipal Por la tarde al 440708 Entrevistas Posta Entrevistas Posta Tú sabes que tu sonrisa me va a salvar Tú sabes que mi sonrisa te va a contagiar Hace tiempo que espero que sepas que Ahí, la gratis feria ¿Qué es? Que vos traes lo que querés y te llevas lo que querés Sí, estuvo lleno todo el tiempo, en todo momento Y la gente era continua Buenísimo, hay que hacerlo más seguido Sí, completamente No, está buenísimo La verdad que vino un montón de gente Creo que me sorprendió Porque hay mucha gente Más que antes, más que las anteriores Hay un montón Me gusta que se haga más acá en esta plaza Más grande antes que Las otras dos fueron en la plazoleta Y es como que está más separado Hay mucha más gente Mucho mejor Está saliendo todo perfecto Estuve re nerviosa Porque yo soy así que me pongo nerviosa Y estoy nerviosa Pero por suerte está saliendo todo espectacular La gratis feria Trajeron un montón de cosas Y un montón de gente se está llevando cosas Los dibujos Un montón de gente O sea, dibujando La tela que fue un éxito La tela que pusimos acá en blanco La friselina Para que todos nos dejen su marca Está toda decorada Y bueno, y nada La gente que se recopó con el mate Con las tortas que regalamos Estuvimos regalando tortas No sé yo Está saliendo todo bien La podemos hacer más grande Más grande todavía Creo que si despertamos nuestra sensibilidad Con el arte Podemos tratarnos mucho mejor Podemos querernos En vez de usarnos Como podrán ver Hay muchas cosas Me gusta que haya mucho color en el aire Los chicos están entretenidos Y bueno Y el objetivo se está cumpliendo Que es la sonrisa Por el arte Mucha gente se sumó Y ya Varias propuestas Ya están copadas Para próximos eventos Así que esperamos Para la próxima Cada vez sea más grande Y cada vez se sume más gente Por esto que es El inicio de una sensibilidad Hacia las personas Lo bueno de atraer gente a las plazas Y que esto debería ser todos los domingos Todos los domingos No, buenísimo Creo que cada vez mejor Mucho mejor Porque en comparación con los años pasados Se está poniendo cada vez más bueno Porque no sé Capaz que esto dentro de unos años Sea más importante No sé Muy genial Porque es para todos Todos Está genial Es muy abierto Sí Muy abierto para todos Tú sabes que tu sonrisa me va a salvar Tú sabes que mi sonrisa te va a contagiar Hace tiempo Se acercaron muchos chicos Muchos papás Muchas familias Los chicos en familia A dibujar A leer A mirar libros al sol La verdad que acompañó el día Felices Nosotros estamos en la parte del sonido Con todos los chicos que vinieron a colaborar En el armado Con el Seba Que está en la consola El Nacho Berry también Todos los chicos que colaboraron con el sonido ¿Y las bandas están conformes? Hasta ahora la primera sí Ya después veremos Qué dice La que viene ¿Qué trajiste? Tengo unos dibujos ahí Nos estamos colgando Nos estamos pasando muy bien La expectativa cubrió bastante Hay muchas más personas de las que esperábamos Y bien Y yo vine a dibujar y terminé pintando Allá en un muralcito Ahí chiquito En las paredes Que hacen de fondo del recital Mágica lluvia de Rocklet Se titula el dibujo ¿Y qué te parece el evento? Me parece buenísimo La gente dando vueltas Una barbaridad Me parece otra ciudad Estuve pintando el escenario ¿Ah sí? ¿Qué pintaste? ¿Cuál es? Pinté un alien Que tiene un hongo en la mano ¿Un hongo en la mano? Sí ¿Y qué te parece el evento? Está bueno Está buena la iniciativa Y se prendió mucha gente Y hay mucha gente Y veo muchas sonrisas Que es la tuya Por ejemplo Gracias Que sepas que Tú sabes que tu sonrisa Me va a salvar Tú sabes que mi sonrisa Te va a contagiar Hace tiempo que espero Que sepas que Te espero ¡Gimnasio oxígeno! Nuevo espacio Salón de musculación Aparatos, cintas Oxígeno relax Método pilota reformer Cycling Aerobox Danza Todos los ritmos Un lugar para vos Radiadores Prat La mayor experiencia En radiadores industriales Caterpillar Viales Intercambiadores de calor Tubos aletados Aspirador de cereales Por turbina Airfin Radiadores Prat Ruta 9 Marcos Juárez STC Servicio técnico De computación STC Computadoras Impresoras Insumos Internet Servicio técnico A domicilio STC ALEM 492 423 573 Marcos Juárez ¿Sabes cuánto valor Genera una cooperativa? 300.000 toneladas De acopio al año 1.000 asociados 110 empleos directos Y más de 400 indirectos Vinculación comercial Con 300 transportistas Y más de 270 proveedores De la región Aportes y donaciones A 80 instituciones De la región 12 ciudades 7 sucursales 1 región 1 cooperativa General Paz Agregamos valor Bitácoras grupales Bitácoras grupales 1, 2, 3 1 Hágase la luz Mono chico chino Para el año del dragón Para el mono Primero característica del mono Dicen que el mono se parece a los hombres Y la mona se parece a las mujeres Este mes Los monos Van a enamorar monas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mentira! Sí, aunque las monas Se vistan de seda Monas se quedan ¿No es cierto? Sí No le voy a dar bolilla A ninguna mona Hola, ¿qué tal? Soy la mona ¿No vieron al mono? ¿Mono? ¡Mona! Chao Chao Mmm, qué monada ¡Ugh! No chico chino En el año del dragón Para el perro Característica del perro El perro El perro es el mejor amigo del ser humano Son nuestros hermanos menores Consejo Cuando salgan a pasear con el perrito Lleven una bolsita Y junten su caquita Pin, pum, pam Este mes Los perros Van a estar muy hambrientos Por favor Denle alimento balanceado Y no leche Porque a los perros No les gusta la leche Les gusta el balanceado Chao ¡Producción! ¿Cómo me mandan una vaca? ¿Y la vaca sí toma leche? ¡No! ¡Era un perro! ¡No! ¡Me voy a volver a la China! ¡Muu! ¡Muu! Hágase la luz Hágase la luz ¡H λέe! ¡No sé quién soy! ¡Hasta la luz, Como Dios ¿Cómo explicarlo? Sé lo que siento Y creí Y creí Y sentir No mentir No entenderé Me ando confundiendo Pero No se importa Nada más Y sé Que debería mostrar Pero No es un beso De la luz Y sé Que no sé No quiero No quiero No quiero No quiero Quiero decir No que es mi voz Hoy sin que es amor No quiero No es mi voz Tu ya es mi voz Sé que somos dos Yo no voy a hacer Lo que siento Y creí Y creí Y sentir No mentir No es un beso 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 No, 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 no Hasta aquí llegó la edición de Posta TV El programa televisivo de www.postarevistadigital.com.ar Entra a este sitio y aprovecha el contenido de Posta Grupos, instituciones, artistas, deportistas, pensadores, humoristas, gente Posta de nuestra comunidad Hasta el próximo programa, sumate al espacio plural de Posta Hasta aquí llegó la edición de Posta TV